bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación el llanto al que se alude aquí es la verdadera tristeza de corazón por haber pecado dice jesús y yo si fuera levantado de la tierra a todos atraería a mí mismo a medida que una persona se siente persuadida a mirar a cristo levantado en la cruz percibe la pecaminosidad del ser humano comprende que es el pecado lo que azotó y crucificó al señor de la gloria reconoce que aunque se le amó con cariño indecible su vida ha sido un espectáculo continuo de ingratitud y rebelión abandonó a su mejor amigo y abusó del don más precioso del cielo el mismo crucificó nuevamente al hijo de dios y traspasó otra vez su corazón sangrante y agobiado lo separa de dios un abismo ancho negro y hondo y llora con corazón quebrantado